Hoy vinimos a la ciudad de Córdoba con la Secretaría de Turismo y el Secretario de Cultura de Capilla del Monte para poner en consideración de las familias cordobesas y a través de los medios de comunicación de acá de la ciudad toda la oferta turística que tenemos en nuestra localidad para estas vacaciones de invierno y aprovechamos también, entendiendo lo importante que es la regionalización además de ofrecer Capilla del Monte, trabajamos bastante en la oferta turística tenemos el resto de Punida con las localidades vecinas y otras localidades del centro y centro sur de Punida para nosotros es muy importante que la gente nos visite y que recorra el departamento que tiene tantas cosas y atractivos para visita El Río, Secretario de Turismo de Capilla del Monte y acá con mi compañero Aurea C. Ruiz estamos en Córdoba Capital promocionando estas sensaciones de Capilla esta nueva campaña justamente apunta a las vacaciones de invierno para poder invitar a todos los turistas a que vengan a disfrutar de una capilla multisensorial donde van a tener una conexión con la naturaleza y nuevas propuestas desde los productos turísticos y así también como una gran gastronomía y acompañado de todas las actividades culturales que nos proponen a hacer ¿les contamos un poco? tenemos una propuesta cultural para toda la familia, esta propuesta cultural tiene que ver con una actividad para niños que va a ser con una gala teatral que se va a realizar en el horario de la tarde y tenemos espectáculos para adultos tanto en cuanto a lo teatral tanto en el cine y teatro Enrique Muño como en la sala Poeta Lugones las pasas de uva en el cine y teatro Enrique Muño es una obra que está utilizada por el Instituto Nacional de Teatro y la casa de Bernardo Alba de Eligna Dalín el tema concreto es en el día 17 vamos a hacer una noche de blues en Capilla del Monte con Víctor Amudis y César Valdovín y actores y actores y artistas invitados